Muy buenos días chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo del jardín de mi balcón. Hoy como veis voy a trabajar este ficus porque, fijaros, ya se me están saliendo las raíces por fuera de la maceta o de la cazuela, depende de como lo queráis ver. Y nada, he decidido que lo voy a sacar de aquí, le voy a hacer un trabajo de raíces y lo voy a plantar en el mismo sitio porque no he encontrado ninguna maceta grande de bonsai para ponerlo. Así que esta cazuela se irá sirviendo. Así que nada, voy a poner el trípode en un sitio y empezamos. Bueno, pues vamos a empezar con ello. Vamos a sacarlo de aquí. Mirad, sale todo uno. Mirad que cantidad de raíces lleva. Y pesa bastante. Vamos a hacer una cosa, vamos a vaciar aquí toda esta calama. Porque a este lo voy a poner con una calama nueva, esta la reciclaré. Y como todos los árboles vamos a ir limpiándolos. Voy a intentar hacerlo con la zurda. Aunque no sea mi mano buena, para que lo vayáis viendo. Este árbol ya sabéis que tiene 35 años, creo, entre 30 y 35 años. Que realmente no es apto para bonsai, pero a mi madre le da pena tirarlo. Es una planta que crecía muy alto. Y lo que decidimos fue coger esta cazuela, que es una cazuela de barro vieja que teníamos por casa. Y le hicimos maceta de bonsai. Mirad que el nebari está quedando bastante bien. Voy a hacerle un corte a las raíces. Que a este, ya os digo, le puedes cortar todas las raíces. Que seguirá vivo. Es un árbol muy, muy, muy fuerte. Y... Vamos a hacer un corte de pelo profundo. Ya os digo, esto lo puedo hacer porque es un ficus que conocemos muy bien. Ya os digo, 30 años en la familia. Malo será que se nos muera. Y es que mirad cómo está, eh. A ver si lo veis bien ahí en cámara. ¿Veis? Nebari totalmente plano. Voy a darle con la diestra porque con la azulga no es muy bueno, la verdad. Vamos a darle así. Va a quitarle toda la cadama vieja. Espero que estéis pudiendo ver algo. Pero este arbol ahora lo puedo posar en el suelo. Y como tiene el nebari tan plano, se quedaría en el sitio. De hecho, lo voy a hacer ahora. Vamos a quitarle estas raíces de aquí. Para que pueda generar nuevas. Ya veis que tiene un montón de raíces pequeñas. Eso es bueno. Aquí sí que es verdad que hace un tocón un poco raro. Igual hasta se lo podría quitar, pero es que es un bicho... Igual metiéndole con la podadora cóncava aquí. Esto está más duro. La verdad que no sé qué hacer con esto. Realmente es en la zona de atrás. Este, por ejemplo, sí que queda cero. Este lo voy a quitar. Esta podadora es una maravilla. Así queda más recto. Y este... Toda esta zona es que es como un bulto que no me gusta. Voy a intentar vaciarlo. Y tendré que coger un poco de pasta cicatrizante. Para que quede bien. Está duro en la nariz. Creo que voy a tener que ir a poquitos. Ahí tenemos el avión de turno. Espero que no os moleste mucho. Bajad el volumen ahora si queréis. Y esto está duro. De narices. Yo creo que esta herramienta es buena. Este me parece que le estoy haciendo una avería. Pero es que... Quiero dejarlo sin ese bulto. Porque no me gusta cómo queda. Y ya digo, este árbol es muy fuerte. A cualquier otro árbol no se lo haría ni loco. Pero a este... Como es tan duro, pues... Me lo puedo permitir. O eso, creo. Lo sabremos en unos meses. Ya le hemos quitado lo más corto. Aquí ya os digo que normalmente... Cuando hago estos cortes... No le suelo poner cicatrizante con este. ¿Veis? Es muy grande el... El corte que le estamos haciendo. Le estoy rebajando todo eso. Igual... Esperad que le voy a poner un poco de zoom. Para que lo veáis bien. Lo veáis mejor ahí. Y nada, lo voy a quitar. De tal manera que quede como hacia adentro. Para que luego cuando forme el... El labio cicatrizante que no quede... Otro mondrongo como el que había. El corte más grande que he hecho en mi vida. Un árbol. Dejadme en comentarios a ver que os parece. La de aquí estaba ya mal. Y yo creo que así. Ya ha quedado mejor. Mirad. Ya ha quedado como más recto. Antes había ahí un bulto. Porque aquí, por ejemplo, bueno... Le queda más o menos bien. Pero ese no me terminaba de gustar. Por el resto de sitios está bastante bien. Así que nada. Y mirad lo que os comentaba. Vamos a quitarle zoom. Que lo ponga... Si lo vemos esto... ¿Veis? Tiene el nevary tan plano que se queda en su sitio. Ahora lo que voy a hacer es... Coger un poco de akadama y vamos a rellenar esto de aquí. Que voy a terminar de limpiarlo. Con la puma D. Vamos a quitarle el polvillo este que se les queda por abajo a las macetas siempre. Esto lo puedo dejar por aquí. Y mirad, es una maceta a la que le hicimos este agujero. Simplemente. Le hice también otros cuatro para anclar el árbol. Pero este ya os digo que no necesita mucho, la verdad. Como lo pones aquí ya se queda en su sitio. No le hace falta más. Pues ahora vamos a coger la akadama. Y tenemos aquí el saco. Que es la mujer más grande del que pensaba. Voy a echarla aquí por lo que ahora luego. Tamizamos un poco. Y rellenamos sobre todo en el centro. Para que posee bien. Voy a coger un poco de aquí. Que no se me mezclen raíces viejas. Ni trozos de estos de madera. Y echamos otro poco. Voy a coger nueva. Y si no se me va a terminar mezclando. A ver si ahora tengo más puntería. Lo malo de este colador. Es que para una maceta tan grande como esta. Voy a tener que usar unas cuantas. Unos cuantos coladores me refiero. Voy por aquí. Porque mira todo lo que ocupa. Y. Ahí estaría bien. Cicatrizante lo voy a echar un poco más tarde. Voy a rellenarle primero un poquito más. Voy a echarle. Yo creo que ahí. Tiene una altura buena. Así que. Vamos a echarle más a cada uno. Voy a gastar medios a con este árbol. Que sinceramente no es de los que más me guste. Pero a mi madre sí. Y como es un recuerdo de la familia pues. Lo conservamos. Porque este árbol no es muy propicio para bonsai. Al final tienen estas hojas. Que son muy grandes y no hay manera de reducirlas. No es como otros ficus. Que sí que son. Más dados a bonsai. De hecho. Creo que es un ficus benjamino. No lo tengo muy claro. Si alguno lo sabe que me lo ponga en comentarios. Pero me suena que me dijeron que era ficus benjamino. Y ya os digo. Si fuese un ficus de otro estilo. La verdad que quedaría bastante bien. Encima con 30 años. Que ya tiene un tronco. Que mira. Desde el tamaño de mi puño. Tamaño de tronco lo tiene perfecto. Pero claro. Si las hojas no las podemos reducir. Pues no queda tan vistoso. Y vamos a seguir echando. Y sé que tengo cliente. Grabaros el vídeo en bonsai centros o pelona. Pues la verdad que no. No estoy teniendo tiempo. Me está tocando. Viajar bastante por trabajo. Y quiero hacer un vídeo bueno. Así que cuando. Tenga un poco más de tiempo. A ver si puedo quedar con Betty. Y hacemos. Una grabación buena. Porque grabé un poco. Pero quiero hacerle. Una entrevista. Para que quede. Mejor el vídeo. Vale. Voy a coger mi pincel. Y vamos a ir metiendo por abajo. Porque este árbol al ser tan grande. Pues. Nos va a pedir mucho. El palilleo. Para meterlo entre todas las raíces. Le va a sentar muy bien esto ahora. En primavera. Porque ya se estaban saliendo muchas raíces. Había perdido cada arma. Al final la base de regar. Se va saliendo un poco. Así que ahora que ya tiene sustrato nuevo. Corte de pelo. Corte de pelo. Me refiero a corte de raíces. Pues. Le va a ir genial. Y ya se va a ir sin miedo. Esto lo bueno que tiene es que como es circular. Bueno. Esto. Un palillo. Cualquier cosa. Les va bien. No le he puesto anclaje. Porque. Ya veis que se queda en el sitio. Sin ningún problema. Y aquí no hay mucho viento. Justo en esta zona del balcón. Así como en las otras. Hay que pegar algo más. Ahora os enseñaré un poco cómo está todo. A los árboles del amor no les asenta muy bien la calle. Al final son de un clima más. Templado que aquí. Y a pesar de que no ha hecho frío. Porque estos días no. Ha estado siendo bastante bueno. Pues han quedado un poquillo pochos. Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a echarle ya. El sellante en esta zona. La pasta cicatrizante. Literalmente no sé ni lo que pone aquí. Pero bueno. Es pasta cicatrizante. Me voy a mojar un poco los dedos. Y ya sabéis que. Hay que mojárselos un poquillo. Para que no se os quede pegada. Y vamos a ello. Lo voy a echar en los dos puntos donde se ha hecho corte aquí y aquí. Voy a dar un poco más de zoom para que lo veáis. Ahí tengo el zoom metido. Y vamos a echarle un poquito de pasta por aquí. Esta es pasta cicatrizante japonesa. Ahí sin miedo. Se me está quedando pegado un poco de akadama. Pero bueno. Voy a echarle una buena capa. Porque el corte que le he hecho aquí. Es bastante profundo. Porque aquí tenía, ya sabéis, el bulto este. Que le hemos quitado. Y me estoy llevando la akadama a la vez que pongo la pasta. Pues ahí la tendríamos puesta. Y por aquí vienen los pajarillos a saludar. Y está saliendo el sol. Voy a coger mi super botella y me voy a limpiar un poco el dedo. Que si no, la pasta esta se queda pegada y no hay manera de quitarla. Ya está. Así que nada, cogemos el palillo y seguimos. No sé si habéis visto las noticias. Pero si ya la importación de la akadama estaba complicada. Con lo del canal de Suez y el barco que se ha quedado encallado. Parece que se va a complicar aún más. Así que ya sabéis. Bueno, aunque cuando publique este vídeo ya habrá pasado un mes. Porque ya estamos a día 27. Así que espero que ya se haya solucionado para cuando esté esto publicado. Aquí, un poquito de zoom para que veáis mejor. Ahí está. Esto es como siempre. Ir dándole. Y que se queda metido. Yo la maceta la solo rellenar es hasta el borde. Ahora mismo yo creo que ya está bastante bien. Así que vamos a proceder a regarlo. Lo voy a poner por aquí arriba. Ahí. Y vamos a ir echándole un poquito de agua así por encima. Ahora la akadama está muy suelta. Así que por eso estoy utilizando la regadera. Que hicimos casera. Porque si uso la regadera mía normal. Pues se nos iría toda la akadama afuera al final. Según la echamos está demasiado suelta. Luego con el tiempo. Pues se va soltando. Y nada. Aquí sería regar. Hasta que salga el agua transparente. Y como eso ya lo hemos hecho muchas veces. Pues no os lo voy ni a poner. Es porque aquí va a tardar bastante rato. Pero sí que voy a aprovecharos. Aprovechar. Para enseñaros un poco cómo está todo. Ahí tengo las semillas. Que por cierto. Anda mirad. Aquí parece que él está sentando bien. ¿Veis ahí? Creo que es la única semilla a la que le está sentando bien salir a la calle. Aquí creo que teníamos los árboles de Júpiter. Aunque bueno. Luego igual me engaña y no sale. Pero bueno. Esta la saqué a la calle. Ya sabéis. Voy a aprovechar para regarlo un poco. Y es de las pocas a las que le ha sentado bien. Aquí sí que esta maceta de Amala Tierra que tenemos con la hierbabuena, el orégano y el eneldo va muy bien. A ver si puedo hacer un vídeo de cómo cultivar el orégano. Bueno, cómo cosecharlo mejor dicho. Por aquí lo que os comentaba. El árbol del amor. Mirad. Se ha quedado como blanquecino. Y algunos hasta se me han medio muerto. De estar en la calle. Los que tengo dentro de casa. Están muy bien. Pero estos no se sentan muy bien. Los juníperos también parece que no están agarrando. Parece que estaban mejor cuando estaban en la garrafa. Os dejo el vídeo por aquí arriba. Si no habéis visto lo que pasó. Aquí tenemos al castaño. Que bueno. Ahí está. No sé si brotará o no. El otro grande sí que está brotando. Que es este de aquí. Mira, ya le están saliendo todos los brotecitos. El arce también está brotando. Cuando empiece a brotar un poco más ya miraré esto a ver si ha salido alguna raicilla. El otro castaño está perfecto. Este ya sabéis que es de mis favoritos. El alerce. Que la rama esta ya la doy por perdida. Porque si no ha salido ya no dudo mucho que salga. Los manzanos que ya están brotando todos. Mirad. Hay uno. Este todavía está un poco en letargo. Pero estos dos también han brotado. Turba negra para manzanos. Recordad. El pino. Que le tengo que hacer un pinzado allá dentro de poco. Que mirad como está. Probablemente el siguiente vídeo sea hacer un pinzado del pino. Y las bugambillas no me terminan de brotar. No sé si es que no da sol suficiente o qué. Pero bueno. Será cuestión de esperar. Y nada. Por aquí tenemos también los nogales. Que de momento a estos les cuesta un poquillo más salir. El pino que plantamos de semilla. Que está perfecto. Y el limonero. Que solo me está aguantando este. Los otros limoneros sí que están bien. Estos están creciendo bastante bien. Sí que hay algún bichillo. Tendré que echarle más fitosanitario. Y ese ha sido el vídeo de hoy. Tenemos aquí también las flores. Estos juníperos que también parece que han agarrado. Y nada. Ese ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así dejad un like y suscribiros. Y nos vemos en el próximo. Un saludo.